Bueno, muy bien, estamos de vuelta acá en la pantalla de América Tucumán. La placa lo indica, vamos a ir a exteriores, Daniel, para hablar de una ronda de negocios de supermercadistas. Así es, y para eso tomamos contacto con nuestra compañera Gaby. ¿Cómo te va, Gaby? El gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches para todos ustedes. Y así como lo decían, en esta ronda de negocio por parte de los sectores del supermercadista, que se va a hacer, en este caso, en la provincia de Tucumán. Agradecemos porque están aquí presentes, referentes a nivel nacional. Estamos hablando de Víctor Palpaceli, quien es presidente de la Federación, así es, de Supermercadistas. Bueno, un evento sin duda importante, el que se va a llevar a cabo acá en la provincia, ¿no? Sí, sin duda muy importante, que congrega todo el supermercadismo a nivel país. Y bueno, agradecidos de los anfitriones, de los colegas supermercadistas de la Cámara de Supermercados de la provincia de Tucumán, que son parte organizadora en esta ronda, que congrega a supermercadistas de todo el país, y a proveedores de todo el país, en momentos muy particulares que vive nuestro país. Y bueno, y hacer de nexo para que confluyan todos aquí, es un hecho bienvenido por todos. La idea también que se haga en Tucumán es que vienen de distintas provincias, y por supuesto en representación de distintas provincias, ¿no? Sí, aquí se congregan supermercadistas de todo el territorio nacional, de prácticamente todas las provincias. Ha sido muy importante la participación. Esta ronda se va a iniciar en el día de mañana, pero bueno, los resultados están un poco a la vista ya, con la hotelería absolutamente completa, colmada. Ha habido mucha presencia de proveedores a nivel no solo local, sino nacional, y por supuesto de supermercadistas. Bien, también vamos a hablar con Ricardo Sorsol, porque él es referente de la Cámara a nivel nacional, por supuesto. Porque, bueno, hablábamos hace un ratito acerca muchas veces de que esta es la oportunidad de plantear la preocupación para el sector de los supermercadistas, que en varias oportunidades ante la crisis económica que atraviesa el país, bueno, se hace un desafío, ¿no?, para el sector. Sí, esto es muy útil porque es un acercamiento fundamentalmente de las pymes, las pequeñas empresas que por ahí no tienen acceso a los supermercados, ¿no es cierto? Entonces, en esta ronda de negocios es un mano a mano entre la pyme, ya sea la pyme supermercadista y la pyme proveedora. Con resultados muy buenos, todo esto venimos haciéndolo hace varios años, ¿no es cierto? Lo hacemos en distintas provincias, varias jornadas, y vemos que esto va a ser un éxito por toda la participación que hay, porque hay mucha participación de la industria, mucha participación de los colegas supermercadistas y gente de casi todo el país. No puedo dejar de volver a consultarle o de preguntarle cómo analiza la situación actual económica, dado todo lo que ha pasado en estos últimos tiempos, cuando muchas veces se observa un dólar disparado, la estabilidad por parte no tan solo de los supermercadistas, de los proveedores, ¿cómo ha notado usted la situación en particular del sector? Con mucha preocupación. La inflación golpea a todos, golpea al que menos tiene, al que más tiene, le golpea a todos. Realmente es una preocupación muy seria, esperemos que después de estas elecciones salga una luz, ¿no es cierto? Porque la gente está mal, así que, bueno, tenemos muchas expectativas de que esto cambie porque están yendo mal las cosas. Bien, Víctor Palpaceli, le voy a hacer una pregunta. Bueno, ¿qué es lo primero que cuando se convocan estas rondas, a ver, los proveedores, los supermercadistas de las distintas provincias, lo primero que mencionan o que piden, o lo que se visibiliza como primer tema a analizar y a debatir en esta ronda? Principalmente buscar negocios y el nexo de poder contactar a empresas regionales. Hoy nos convoca la provincia de Tucumán y va a haber muchas pymes que van a tener la gran posibilidad de poder tener el contacto y llegar directamente a la góndola de un supermercado, de un colega supermercadista de cualquier sector de nuestra Argentina. Así que eso es importante para nosotros porque es una alternativa más de poder llevar productos hechos por economías regionales a nuestras góndolas. ¿El gobierno nacional debería apuntar a las economías regionales aún más y apostar a las economías regionales? Yo creo que es fundamental entender que aquí está la generación de recursos. Las economías regionales mueven las sociedades y se le da posibilidad al interior del interior a crecer industrialmente. Así que yo creo que es fundamental el nexo entre el supermercadista, las cadenas regionales que son a las que nosotros representamos, y los proveedores, la industria local, en este caso la industria de Tucumán y la industria de los alrededores. Bien, como última pregunta, esto se va a hacer durante la jornada de mañana, durante todo el día, ¿cómo va a estar la actividad? Sí, o sea, ya las entrevistas están organizadas, ¿no es cierto? Cada supermercadista tiene su par, que es el proveedor con quien se va a reunir. Eso va a ser durante la mañana, creo que el acto de apertura es a las 9 de la mañana y después se va a realizar la ronda de negocio, que supongo que terminará al mediodía o después del mediodía. Muchísimas gracias. Y yo quiero resaltar la buena atención que tuvimos, la buena recepción que tuvimos acá con los amigos de Tucumán, que acá está uno de los dirigentes de la Cámara, así que les agradecemos porque con mucha calidez y estamos con muchas expectativas. Muchísimas gracias. Bien, ustedes han escuchado acerca de esta ronda que se hace de negocio por parte del sector supermercadista y que se inicia en la jornada de mañana a partir de las 9 de la mañana y se va a extender durante toda la jornada. Ustedes han escuchado atentamente que es una mesa también de debate donde se analizan las economías regionales, la situación en particular de cada una de las provincias presentes. Hoy se está atravesando una situación económica en el país particular y en esta cuestión es importante para ellos debatir qué líneas se va a seguir en cada provincia y en general en el país, ¿no? Bueno, muy bien, gracias Gaby. Excelente trabajo, buenas noches. Buenas noches.